En un video de una cámara de seguridad quedó el momento en el que dos hombres asaltan un negocio de compraventa en la comuna 13 de Medellín. Las autoridades esperan que en este video, como en otros casos, ayude a identificar a los delincuentes. El negocio afectado es una compraventa en el barrio San Javier, occidente de Medellín. Al lugar llega primero un joven con un morral de donde saca un revólver para amenazar a quien atiende el local. De inmediato aparece otro hombre quien recibe toda la mercancía robada, en su mayoría joyas de oro, avaluadas en 15 millones de pesos. Hombre, que en esta zona estamos muy desprotegidos, necesitamos más presencia de las autoridades, que pasen pero que requisen. Ya saben, muchos de los policías decían que sí, que son ya conocidos, que los conocemos, que saben quiénes son, pero entonces ¿dónde está la actividad? Pues que no los judicializan. Las autoridades creen que con el video del robo ya hay un gran avance para la identificación de los delincuentes. Esperan que este material gráfico ayude a una judicialización como lo ha funcionado en casos anteriores como este, ocurrido en agosto pasado en el que se logró la captura de varios jóvenes que robaban a personas en el centro de Medellín. Puede terminar ayudando en un proceso judicial, pero más que eso, inicialmente nos ayuda es a enfocar trabajos investigativos. Allí lo que se muestra es una actividad delincuencial que seguramente con algo de trabajito, de vigilancia, de seguimiento podemos comprobar directamente. En el caso del robo de la compraventa en el barrio San Javier, se cree que quienes cometieron el hecho pertenecen al grupo delincuencial conocido como La Agonía. ¡Gracias! ¡Gracias!